Haciendo en otro peta que está... Yo me estoy dando cuenta que es eso, macho. ¿Dónde está el prize? ¿Está? Sí. ¿Quiénes serás? ¿Quiénes serás? ¿Quiénes serás? ¿Quiénes serás? Caminando por las talles de manotas voy Dando pasos de gigantes, ya sabéis quién soy Vigilando las estandas, apartando a Toys Tengo el máximo y por eso el máximo es lo que doy Ayer otente, hoy llevo la voz cantante simplemente Dos nuevos y para adelante El pasado me respalda más vivo en el presente Llanamente, voy ciego pero elegante Cuántos escalones faltan por subir Cuántas aventuras quedan por vivir Cuánto amor, cuánta pasión le puse a no Cuánto dolor, cuánto sudor para llegar Entrar en el estudio y empezar Empezar Sabes cuando empiezas pero cuando acabarás ¿Quién sabe? Lo que importa es que estoy aquí Una vez se me acaricia y se lo cuento al mí Por si es tu mental Compos, cajas, hechise mental Pardo, cajas, unos se relajan Otros no cajan Otros en tus pafles, los tubos se relajan El santo desterrado ha llegado a la ciudad La realidad es que no tiene rivalidad Pequeño gran planeta y no hay nadie sobre la paz Capaz de competir con quien no entiende la piedad Golpe tras golpe de voz, la mente fría Es el momento se cumple la profecía Empezar en este evento aportando talento Cogía el bolígrafo, el cuaderno y descendí del firmamento de Madrid Hip Hopes mi Dios me trajo hasta aquí Miro hacia atrás y siento que hace mucho tiempo que nací Crecí, me convertí en todo un hombre Me propuse llevar a la cumble Mi nombre es Iván Santos, representando a mi gente Otro día, otra semana, otro mes Y con más fuerza cada vez Voy ganando puntos a este juego Tengo una cerilla y ganas de jugar con fuego Voy ganando puntos a este juego Tengo una cerilla y ganas de jugar con fuego Voy ganando puntos a este juego Tengo una cerilla y ganas de jugar con fuego ¿Quiénes serás? Tampoco te lo creas tanto santo Prepara los flasos Líxame en Marco Seleje a manotas rulando en carro El chulo del Megane Trae a tu ciudad el hardcore Buena mierda sea el picor Rap con cánticos Del que hará catático En cedeo empéstico Chico El master plan del clam El opio para el pueblo El nuevo con Amshalam La guerra de los versos El pan para los presos La luz para los ciegos El sueño de los muertos Sin duda Escribir mi rap En la piedra dura de tu sepultura Con la sangre de Judas Ódiame Sin rencor amor Que el mundo es grande Y el hueco para dos Puta a tu madre Secuelas del dolor Recuerda el nombre Del gran vencedor Desterrados Número uno y dos Dueños de tus sueños húmedos Búscanos Encuéntranos En todas las radios De cerrar la boca Joder Estar callaos 2002 Base de niñas Estas callaos 듯 Aunque existen Donde